A partir de hoy, la ciudad vuelve a ser un solo proyecto con la provincia. Lo dije en el discurso y lo reafirmo ahora. En conjunto, en equipo, se consiguen más cosas, se consiguen mejores cosas y se mejora la calidad de vida de los salteños. Vamos a enfrentar momentos difíciles y más que nunca hay que trabajar en equipo. El presidente hablaba de la herencia que está recibiendo, es una herencia bastante complicada, ¿no? La verdad que sí, la verdad que recibimos una herencia complicada. Hemos podido determinar una deuda superior a los 5.000 millones de pesos. Las calles, las conocen todos los salteños, el estado de las calles de la ciudad, el estado de las plazas de la ciudad. La última tormenta demostró que tenemos una ciudad abandonada y sin capacidad de respuesta frente a las emergencias. Tenemos un desafío grande. Por eso yo le pido a los vecinos que nos den tiempo. Sé que han esperado cuatro años y pedirles más tiempo es mucho. Pero lo vamos a hacer bien, tenemos una planificación, tenemos un gran equipo y vamos a revertir esta situación. Hablaba de paciencia tener, obviamente, ¿no? Sí, por supuesto que hay que tener paciencia. Pero estamos preparados. Estos primeros meses vamos a tener que revertir la situación financiera en la municipalidad que está en un rojo. Y aparte, hay muchos gastos innecesarios, como la Plaza 9 de Julio, donde se gastaron más de 400 millones de pesos y vemos pocos cambios. Habló, ¿qué va a trabajar con la deuda importante que mencionaste? Junto al Tribunal de Cuentas, las autoridades que correspondan tendrán que rendir cuentas las personas que correspondan. Yo quiero mirar al futuro. Yo quiero mirar a todo lo que Salta tiene para hacer. Y vamos a empezar por las calles, los parques, las plazas. Se invierte la fórmula que se tiene con los vecinos, empezar las obras desde los barrios hacia el centro. Así es. Nosotros lo venimos haciendo hace seis años, venimos laburando en los barrios, venimos trabajando en todos los barrios de la ciudad. Y la gente reconoció eso. La gente valoró otra forma, otra forma de tener prioridades, otra forma de hacer política. Nuestra prioridad es donde la gente vive. Hablamos de un municipio, trabajar de los barrios. Creamos una escuela de emprendedores, y me dijeron que era lo fuerte de tu trabajo, lo que ya venías haciendo. Creamos una escuela de emprendedores porque lo que la gente realmente quiere y necesita es trabajo, necesita oportunidades. La gente está cansada de que la usen, está cansada de los punteros, del asistencialismo. La gente quiere tener el valor de salir adelante por sus propios medios. Y nosotros los vamos a acompañar, los vamos a formar y vamos a hacer que sea un nexo con el mundo laboral. ¿Hay que hablar de los barrios hacia el centro de las obras que se van a hacer? ¿Cómo dicen lo mismo? Las obras siempre son y deben ser desde los barrios hacia el centro, priorizando los lugares donde pasa el colectivo, donde la gente espera el bondi. Hay un montón de prioridades que uno tiene que conocerlas y saberlas porque recorre la ciudad, porque vive en la ciudad, porque todo el tiempo estamos trabajando ahí. Y nosotros las sabemos porque escuchamos, porque no somos soberbios, sino que a nosotros los vecinos nos dicen necesitamos esto y nosotros no hacemos lo que queremos, sino lo que ellos nos piden. ¿Hay algún camino pensado judicialmente para recobrar esa plata o para que quien gastó esa plata y no la puso a trabajar en obra, pague? Nosotros vamos a tener un organismo que se va a encargar de determinar exactamente la situación de la municipalidad, además de tener, por supuesto, un tribunal de cuentas que hace un gran trabajo, el tribunal de cuentas de la municipalidad de Salta, junto a una auditoría externa que estamos contratando. Y el procurador y el secretario legal y técnico verán las vías a seguir. Mientras tanto, mi trabajo es resolver los problemas que tienen hoy todos los salvos. Realmente tuvo un fuerte apoyo político, estuvieron los tres poderes. ¿Cómo se siente arrancar de esta manera? ¿Por qué hay tanto respaldo? Yo soy una persona que está acostumbrada a trabajar en equipo y soy parte de un equipo, un equipo mucho más grande, que hoy conduce el gobernador de la provincia, que acaba de jurar también en su segundo mandato. Y yo estoy seguro que con este trabajo, donde todos nos escuchamos, donde todos proponemos, vamos a hacer que Salta atraviese esta difícil situación que vive hoy el país sin tener que lamentar tanto con otros lugares.